Esta es la salsa de pensamiento Esta es la salsa de pensamiento Oh chiquita mi chiquita Oh bonita mi bonita Oh chiquita mi chiquita Oh bonita mi bonita Esta es la salsa de pensamiento De pensamiento de mi Yo quiero una mujer Esta mujer no quiere a mi Esta es la salsa de pensamiento De pensamiento de mi Yo quiero una mujer Esta mujer no quiere a mi Esta es la salsa de pensamiento De pensamiento de mi Yo quiero una mujer Esta es la salsa de pensamiento Esta es la salsa de pensamiento Esta es la salsa de pensamiento Yo quiero una mujer Yo quiero una mujer Yo quiero una mujer Esta es la salsa de pensamiento Yo quiero una mujer